Bueno Nacho, hablaste de La Noche de la Nostalgia y para adentrarnos en este tema vamos a dialogar con una persona que está por dentro de esta temática. Adelanto este contacto en directo con el señor Bola. Hola, Bola. Hola, bienvenido a Repórteres Comunal. Gracias por esta oportunidad para hablar con la población en vísperas de una fecha tan asiaja. ¿Por qué lo decís? No, ¿no te gusta La Noche de la Nostalgia? ¿Pero cómo me va a gustar? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Es terrible! Me da pánico salir a la calle pensando que algún idiota que no sabe manejar borracho me llega el puesto. Pero es la noche en que sale más gente en todo el año, señor Bola. Sí, por eso te digo, es un majón. Además, ¿qué se me vienen a hacer que es la noche de La Nostalgia? Si en este país vas a cualquier boliche, la canción más nueva que te pasa tiene por lo menos 20 años, no me jodan. Tal vez sea así, pero no seas aguafiestas. Además, para vos esto significa más trabajo porque supongo que la noche del 24 sube la demanda de Bola de Espejo, ¿no? ¿Vos no escuchaste lo que te dije? ¿Vos no escuchaste? ¿Tenés mal retorno? Este es el país de la nostalgia. La Bola de Espejo se usa todo el año. ¿Acaso vos fuiste a un casamiento que no te pasa en YMCA de los British People? ¿Que no me pasa en qué? ¿Cómo que en la coyuntura se dice... Cortala, cortala, cortala. Cortala que vamos a perder a los pocos televidentes que nos quedan. En resumen, ¿todo mal entonces con La Noche de La Nostalgia? Salado, pero salado mal, mal, mal. Salado mal. Bien, Miquelini. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la gente? Sí, que el 24 de agosto en vez de festejar La Noche de La Nostalgia, festejen en su lugar la noche de la introspección solitaria. O sea que lo que estás diciendo es que se queden en sus casas. ¡Pá! ¡Sos un salado! ¿Cómo manejás la ironía, che? No, no, para cortala, pero no me la banco más. Encima que mala onda me bardea el aire. Sacá la bola, sacá la bola. Pero hasta una bola. Te maltrata todo el mundo acá. Yo pensé que era el único, pero no.